Bueno, buenas tardes. Estamos en el Tribunal de Aguadilla, que una vez más tenemos que pasar por las penurias de que el Departamento de Injusticia utiliza los recursos para arrestar personas inocentes, personas que están defendiendo las playas y rescatando los bienes de dominio público. Lamentablemente aquí parece que existe una fiscalía que no ha entendido todavía que los bienes de dominio público le pertenecen a todo el pueblo y que lo que se está haciendo es simplemente peleando por defender hasta los propios recursos que los hijos de ellos van a usar. ¿Y qué ocurrió una vez más? Que tienen miedo. Pero yo no se lo voy a decir, les voy a poner ahora al licenciado para que él les diga qué es lo que ocurrió. Recuerden que ayer se suspendió la de Aguada porque la policía no fue, hoy se suspende la de Aguadilla y él les va a decir por qué. Bueno, licenciado, si le puede explicar a la gente qué es lo que ocurrió hoy aquí en el Tribunal de Aguadilla. Bueno, pues claro que sí, con mucho gusto. Antes que nada, muy buenas tardes. Estábamos hoy aquí en el Tribunal Superior de Aguadilla porque estábamos representando al señor Demi Rosario de unos delitos graves que se le erradicaron. Estamos en la etapa de vista preliminar, que es la etapa intermediante del juicio. Hoy es la tercera vez que venimos porque las primeras dos ocasiones uno de los sargentos dijo que no podía ver el caso en horas de la tarde porque tenía una cita médica. En la segunda ocasión que vinimos, el agente que presentó la denuncia principal, el agente principal del caso, que es el agente Arce, había notificado que había sufrido un accidente en el hombro y ese accidente no pudo venir. El caso se suspendió de nuevo. Hoy, la tercera vez que venimos, tampoco vino el agente Arce. Y el fiscal trae un documento que en el Fondo del Seguro de Estado le habían dado unos días de reposo porque tenía un esquince o una lástima dura en el hombro. No vino hoy. Le hicimos el planteamiento al juez de los 60 días. Obviamente esos 60 días no se computan de una manera exacta ni muy estricta ni completamente matemática. El juez puede evaluar si hay unas causas que justifiquen que se pueda extender un poco más. El juez así lo expresó para récord que ya que se había traído un documento que indicaba que el agente estaba convalesciendo de salud y no pudo comparecer hoy por tercera ocasión, pues el juez lo iba a extender a no más tardar de la semana que viene, el martes 13. El martes 13 de septiembre estaremos aquí de nuevo a las 2 de la tarde y el juez ese día tiene que evaluar si nuevamente el agente por cuarta ocasión no se presenta, si finalmente el desestima entonces el caso para que ese archivo se acabe o si el agente viene, pues estamos ready para ver la vista en su mérito y que el juez decida si el caso debe haber causas probables para ir a juicio o se debe de quedar ahí y no hay causas probables contra Denis Rosario. Bueno, pues muchas gracias, licenciado. Ahí lo escucharon y se lo estamos diciendo. Cuando arrestan a un manifestante, corren todos los medios, todos los medios dicen, arrestaron a tanto, arrestaron a tanto. Pero ¿qué sucede? Que cuando viene y se prueba la inocencia de estas personas, que se está haciendo un reclamo justo, pues no aparece en los medios. Pues miren, aquí está una vez más el pueblo y la policía de Puerto Rico no se está presentando. Y lo que nos dicen las propias fuentes es que ya no se quieren presentar porque no se van a prestar una vez más a la trampa y la corrupción del Departamento de Justicia porque ellos saben que esto es un reclamo justo, que lo de Rincón es un reclamo justo, que se ganó ya en los tribunales, que los propios jueces se mandaron a demoler, pero las agencias de gobierno ni las secretarias de recursos naturales ni al gobernador le importa y no lo quieren hacer. Y nosotros no vamos a dar un pie hacia atrás porque las playas son del pueblo y se ganan así, peleando. Y peleando les vamos a ganar y les estamos ganando porque nosotros sí es verdad que no tenemos miedo. Así que para adelante, siempre para adelante, compartan esto para que entonces ahora los medios de desinformación sientan la presión y vean que si son buenos para publicar que hubo un arresto, que también sean buenos para publicar que la persona es inocente y fue arrestada de forma ilegal. Pero como no se hace en este país, por eso es que usted tiene que compartir estos videos para que la opinión pública sea lo que usted comparte y la opinión publicada se la dejan a los medios corporativos que muy bien saben hacer su trabajo a fuerza de dinero. Para adelante, siempre para adelante, una victoria más. Así que llegó la hora, Departamento de Injusticia y a la fiscal Silda Rubio, bájale, que sabe que le estamos ganando. Aquí nos hemos encontrado jueces justos y cuando usted tiene un juez justo, estas trampas no pasan por desapercibido. Para adelante, siempre para adelante.